Se inauguró el año escolar 2024 en las instituciones educativas La Victoria y Mariscal Castilla del Tambo, donde además se entregaron más de 282 piezas de mobiliario escolar. Efectivamente, el día de hoy, inauguración de clases 2024, hemos participado en algunas instituciones educativas. Acabamos de culminar la entrega de mobiliario en la institución educativa Mariscal Castilla del Tambo, más de 282 mobiliarios que van a servir para la mejora de la calidad educativa y condiciones de calidad, sobre todo, de estas instituciones educativas. En esta oportunidad hemos logrado hacer una alianza estratégica con SERFOR, la municipalidad y el Instituto Penitenciario, de tal manera que se han elaborado estas carpetas, escritorios, mesas, sillas y otros mobiliarios de pura madera. En su intervención, el gerente municipal, Cristian Benita Espinosa, resaltó la importancia de la educación en los niños y jóvenes, quienes son el presente y el futuro del país. Tanto el año pasado y este año, estamos apoyando con diverso mobiliario, ¿no? Entonces, nosotros más que entregar algo, venimos agradecidos por haber participado en estas inauguraciones de años escolares, escolares, en las cuales esa energía de los estudiantes, de los maestros, ¿no?, que vienen con unas esperanzas de mejora de calidad educativa, han iniciado estas clases. Es nuestro compromiso de seguir apoyándoles. Manifestó que se hizo la entrega de más de 282 piezas de mobiliario escolar, entre mesas, sillas, escritorios, que servirán para la mejora de la calidad educativa de los centros educativos, gracias a la alianza con CERFOR y el Instituto Nacional Penitenciario, quienes elaboraron los mobiliarios. No solamente estamos apoyando con mobiliarios, sino también con material de construcción y otros materiales más. El año pasado y este año estamos consolidando lo que es para el inicio del año académico 2024 y pienso que es una buena labor para apoyar lo que es la educación y el logro de los objetivos comunes. En ese marco, el gerente de Desarrollo e Inclusión Social señaló que es una alegría como Municipalidad de Huancayo apoyar a las instituciones educativas.